Continuamos con más, gracias por acompañarnos. El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra dio a conocer que mañana llegan 30 buses más para el BTR. Para el día de mañana se espera que arriben a la ciudad 30 buses que brindarán el servicio del BRT. Ya han tocado puerto en Iquique, Chile, han llegado los buses del BRT para completar la flota de esta primer fase a Iquique y en este momento ya se encuentran camino a la ciudad de Santa Cruz vía terrestre. Es una importante noticia porque el único componente que nos estaba faltando para poner en marcha este sistema al 100% era justamente completar la flota inicial de buses. Para su circulación tendrán que esperar el trámite aduanero para su respectivo funcionamiento. La flota inicial está compuesta por 30 buses, los buses que están llegando complementarán ya los 5 buses que se encuentran en la ciudad y de esta manera vuelvo a reiterar el único componente que nos... Una vez recibida la flota en el transcurso de los próximos días, nosotros entraremos en operación. Ya está habilitado también el sistema de recaudo. Hemos ya repartido más de 2.000 tarjetas de manera gratuita a distintos usuarios con una inversión que supera los 5 millones de dólares hecha por el operador de transporte concesionado. Además, estos buses cuentan con todas las comodidades para que el usuario disfrute en la ciudad. Es un bus ecológico que tiene matriz energética a gas, es un bus que tiene capacidad para 90 personas, tiene aire acondicionado, tiene cámaras de seguridad, tiene 5 cámaras internas de seguridad.